Amigos de UCB Satelletal, muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy recurrente. Es que muchas veces encontramos nuestras calles llenas de basura y no es simplemente porque no lo pasan, no pasan a recogerla, sino porque muchas veces nosotros mismos sacamos la basura para que la recojan a destiempo. Sobre este tema, sobre este problema muy recurrente, vamos a conversar con el señor Kenny Heredia, representante del SEGA, quien nos va a dar un poco de detalles sobre esto. Existe este problema y es muy recurrente. Sí, bueno, nosotros estamos tratando día a día, pues, primeramente, de educar a las personas, de hacerles entender con mensajes subliminales de que realmente una ciudad no está más limpia porque se recoja basura o se vara todos los días, sino porque también los vecinos son un poco irrespétanos. Somos conscientes que infinitamente he tenido algunas limitaciones, pero estamos tratando de que cada día las personas pasaran el lugar en el que corresponde. ¿Es una crítica respecto a este tema? Bueno, las zonas críticas que tenemos normalmente son fuera casi de la Avenida América, en las zonas del contino urbano prácticamente, que a veces, bueno, la gente a veces desconoce las medidas, o son muy reasos a respetar los horarios. Entonces, lógicamente, tenemos dificultad y estamos diciendo. Casualmente, hemos coordinado con, a través de la gerencia municipal y con la sugerencia de participación vecinal, se ha desarrollado un programa para tener promotores, para tener comités de gestión en todos los territorios vecinales. Entonces, justamente con el Segat, estamos yendo, estamos identificando estos problemas, estas avenidas, estas calles, estos problemas recurrentes. Estamos yendo primero a conversar con la gente, a decirle que esas son conductas que están tipificadas entre un cuadro de infracciones y que, por favor, los invocamos a que cambie. Luego de eso, hacemos un seguimiento. Si las personas no entienden, lógicamente, en este país, a veces la gente cambia cuando tú, pues, le afectas el bolsillo con una multa, que sí está tipificada. Cada barrio, cada avenida, cada sector, cada organización, tiene sus horarios, ya lo saben sus horarios. La idea es que saquen la basura media hora antes de cada horario, ¿no? Claro, los vecinos conocen perfectamente, ya saben por la frecuencia que pasa. Pero yo te comento esto, ¿no? Ya nuestro alcalde ha tenido la voluntad y ha sido consciente del problema que tenemos a través de la gerencia municipal y prácticamente nos ha hecho la formulación de un proyecto y nos ha destinado un promedio de 10 millones de soles para una compra maquinaria, que eso creo que va a arreglar los problemas álgidos que tiene realmente el SEGAT. Esa compra maquinaria debe estar haciéndose el proceso dentro de 10, 12, 15 días y más o menos calcula entre 60 o 70 días vamos a tener un pool de máquinas. ¿Con ese pool de máquinas se va a definir ya bien los horarios para cada espacio? Definitivamente, con ese pool de maquinaria ya habíamos conversado con el gerente y creo que en eso me parece interesante la idea que tiene él de recoger todos los que son residuos sólidos de tipo domiciliario, que son competencia de la municipalidad, estrictamente en la noche. Entonces, al recoger en la noche al vecino se le va a llamar, se le dice, señor, usted puede sacar su residuos sólidos a partir de las 9 de la noche y al día siguiente significa que nadie puede sacar, ¿por qué? Porque hay la garantía de que nosotros vamos a hacer con ese pool de máquinas nuevas vamos a recoger todos los residuos, tú debes pasar en el día y no debes encontrar. Entonces, nosotros ahí vamos a infraccionar porque las personas, si a ti te están diciendo que el único horario que puedes sacar es en la noche y en el día prácticamente no tienes por qué sacar. Gracias. 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 Gracias.